Este es el siglo XXI. Aquí me encuentro en una oficina donde realmente interrumpí una reunión de trabajo y voy a conversar con una figura muy conocida en la República Dominicana que se ha dado a conocer en los medios de comunicación por el acostumbrado show del mediodía. Él es el señor Augusto Guerrero. ¿Cómo está usted, señor? Bienvenidos al siglo XXI. Bien, gracias por venir por aquí. La mediación del siglo XXI ha sido muy importante en el show del mediodía con la parte informativa fuera del estudio y realmente estábamos hablando aquí, reunidos en un momento de combinación que estábamos haciendo sobre un próximo programa que vamos a sacar al aire. ¿Cuál es el proyecto que usted trae ahora para la televisión dominicana? Bueno, el próximo proyecto no lo traigo yo, lo trae la empresa, Producciones Televisa, en el canal 13, en Telecentro, vamos a hacer lo mejor del humor de siempre o el mejor humor de siempre. Se puede decir de las dos formas. Uno lo dice y va, uno lo digo yo, igual el orden de... El orden de los factores. No altera el producto. Va a ser conducido por Coquín Victoria y Anthony Ríos. Entonces, el propósito es que la juventud y muchas personas conozcan historias del humor dominicano. que conozcan cómo se hacía el humor, cómo había que romperse la cabeza para hacer el humor, que conozcan a nuestros humoristas. Aquí hay personas que no saben quién era, por ejemplo, Molina Solá, la primera, una de las primeras actrices dominicanas, María Rosa Almanzar, ahora es Juliado, Julián Ibar Sánchez, o sea, Jesús Lizán. La gente va a aprender a recordar a Abelino Plumón, que fue uno de los primeros humoristas que hacía el papel de homosexual. No de homosexual, sino que tenía movimientos femeninos y cosas de esas. Entonces, Tim y Anthony hacen una química perfecta. Y dentro de esa química perfecta también van a haber invitados. Por ejemplo, gente jocosa como Francis Santana, Víctor Tavera, cómicos que están ahora en otros canales. porque hay una diferenciación entre el humorista de antes y el humorista de ahora. Para mí, para mí, el humor de antes, el humor de hace unos años se murió cuando desapareció Kukin, cuando desapareció ahora Luisito Martín y Freddy. porque el humor no es hacer reír con vulgaridad ni nada de esa pendeja. El humor, ellos tenían, por ejemplo, unos personajes que hacían reír, igual que Kukin, hacían reír sin llegar a la vulgaridad. Yo creo que Freddy llegaba más a la vulgaridad porque yo siempre dije que Freddy era un imitador de don Paco Escribano. El que conoció a Paco Escribano era un hombre que en mata Trujillo lo respetó porque doña Julia, mamá Julia, como le decían, respetaba y admiraba a don Paco Escribano. Entonces, ellos van a hablar de quién era Paco Escribano, quiénes trabajaban con Paco Escribano, tú me entiendes, dónde trabajaba Paco Escribano y lo que hacía Paco Escribano. Aparte de participar Kukin Victoria y Anthony Díos en este nuevo proyecto que se trata en la televisión, ¿quiénes otras figuras van a estar dentro de usted mismo? Bueno, se van a invitar, van a haber invitados de otros canales. Lo de nosotros no va a ser un programa centralizado nada más que los humoristas que han pertenecido al show. Van a salir la gente que está en cine ahora, que eso es lo que ha mermado un poco la televisión. El cine ahora le interesa más a los humoristas que la televisión y la televisión le llega más a la gente que el cine. a veces yo no me explico porque la televisión es una cuestión masiva. Un programa de televisión lo puede ver seis gente a la vez. Pero para tú ir al cine con seis personas tiene que gastar mínimo dos mil pesos. Que una palomita de maíz, que un chicle, que un chocolate, que cuando tú vienes a ver con el refresco tiene que llevar mil pesos. Y ahora para levantar mil pesos un estudiante cualquiera con la película pirateada, tú me entiendes. Entonces, yo no sé por qué el humorista dominicano no se preocupa más por la televisión. La televisión tiene más alcance, más proyección. Lo van a ver en ese programa de lo mejor del humor de siempre o el mejor humor de siempre. Lo van a ver. Van a establecer una diferencia en actuaciones, en libreto. A veces había comedia, por ejemplo, Jaime Chanlate o José Jaque. Escribían décimas, décimas políticas del momento, pero con calidad. ¿Tú entiendes? Por Lolo, el poeta, aquel poeta que hacía por Lolo. Aquellas imitaciones de Cuquín que hacía de Balaguer sin ofender a Balaguer. La que hacía Boruga sin ofender a Peña Gómez. Lo que hacía este muchacho que imitaba a Hipólito, el gallito. Freddy tenía con Cuquín unos mellizos que uno era un borracho y el otro era un enamorado, un evangélico. Uno era un enamorado y un evangélico. Y ellos se hicieron un saco que quedaban pegados. Los siameses. Los siameses. ¿Entiendes? Entonces son ingenios que en aquella época no había el truco de la computadora de esto y lo otro. El señor que eran nueve y yo vi una mujer en pati acostar arriba de un hombre a las siete de la noche a la hora de la novela. Es una vulgaridad eso. Pero también una vulgaridad lo que hacía Freddy con con aquel personaje ¿cómo era que ha llamado el personal que Freddy se sacaba la comida de la boca? Ah, ese era Morrobel. Morrobel. ¿Tú me entiendes? Pero Freddy lo hacía porque tenía calidad. La gente no sabe que Freddy estudió cinco años de derecho. O sea, Freddy tenía página para la izquierda. Freddy sabía lo que hacía. Entonces, hay muchos humoristas buenos que los libretistas no le escriben. ¿Qué era lo que no le pasaba a Freddy? Freddy le escribía a Cuquín, Vicente el Imprudente, le escribía a Boruga, le escribía al otro. Pero había otros libretistas que se escribían para ellos mismos. ¿A partir de cuándo trae este programa? Bueno, vamos a empezar el primer piloto, lo vamos a hacer. próximamente se avisará a la prensa cuando se va a poner al aire, ¿tú me entiendes? Sí, sabemos que ya es por telecentro, tiene ya la comunicación ya va a dar. Por telecentro, sí. ¿Tiene el horario? Sí, sí. Es de nueve a diez diario. Y también viene otro programa más. ¿Problema la provincia? Bueno, Cuentos y Cantos. Ese se va a grabar en el Mauna Loa con público. Ahí va Jochi Santos, Cukin Victoria, Boruga, la orquesta de Víctor Tavera, dos buenas hembras. Hay una ya hablada venezolana. Vamos a ver cómo no es porque sea hembra, sino que se desenvuelva bien. y el programa viene, ese programa es semanal, va a ser semanal. El otro es diario de nueve a diez. Es decir, que vamos a tratar de reunir un grupo selecto de humoristas, no relleno, tú entiendes, no una cosa que sea jalado por los moños, sino una cosa pensada y con criterio. Tú eres bueno, bueno, vamos a probarte, vamos a sacar algo bueno de ti, ¿te entiendes? Muchísimas gracias, señor Guerrero. Ahí estuvieron ustedes escuchando las informaciones que nos acaba de dar este nuevo proyecto televisivo que va a ser formulado en el área del humor con dos grandes figuras, uno del área del humor y el otro del área artística, Anthony Sirio y Jochi Victoria, porque el humor para ser bueno no tiene que ser aburrido, sino a ponerle una marca buena con sello, con calidad y cultura para que la República Dominicana se mantenga con grandes valores y cultura por todo lo alto. Para el siglo XXI, Rafael Padilla. ¡Gracias! ¡Gracias!